Cuando tenía 21 años, y estuve dos años presa, ya era el 72, y ahí salí para Italia y bueno, y después vine para Brasil, y ya saben, cinco años más presa, o sea que en realidad fue una juventud muy accidentada. Ese día, el domingo, que fui secuestrada porque primero me detuvieron a mí en la rodoviaria de Porto Alegre, lo primero que pensé, porque en realidad yo había ido a encontrar unas personas uruguayas que venían de San Pablo y eran familiares de desaparecidos en Argentina. Entonces, lo primero que pensé es, ay qué suerte que no encontré a nadie, porque hubiera sido terrible también que se diera con la detención de otras personas. En esas circunstancias uno no piensa más que en lo inmediato. Yo estaba con mis dos hijos, mi hija pequeña tenía tres años, estaban en la casa, y bueno, yo lo que tenía peor miedo, pánico, era que justamente llegaran hasta mi casa, que finalmente sucedió porque justo en mi bolsa tenía la inscripción a la escuela. Nos llevan a todos, a Universindo y a los dos niños, nos llevan de nuevo a la jefatura, y esa misma noche nos llevan para Uruguay. Viajamos toda la noche, llegamos en la mañana al Chuy, pasamos la frontera y en Santa Teresa nos hacen un interrogatorio. Yo iba con mis hijos y la única cosa que pensaba es, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo para salvar la vida de mis hijos. Y lo único que se me ocurrió fue pensar que tenía que hacer, tenía que lograr que me volvieran a traer a Porto Alegre. Cuando yo abrí la puerta de mi casa y entonces Luis Claudio, que yo había visto, porque una de las tareas que nosotros teníamos en Porto Alegre era visitar periodistas para dar información sobre los desaparecidos uruguayos en Argentina. Y entonces él cuando me ve, dice, pero yo te conozco, hablando en español. Y entonces yo le dije que no, porque no quería que también a él se lo involucrara. Y en ese momento a mí me sacan de la escena y bueno, los interrogan a ellos, están un buen rato hasta que los dejan ir. Esa situación, a ver, esa situación comprometía a Brasil. Brasil no quería ser comprometido en un caso concreto del Cóndor. Y esa, primero por el contexto, porque digo, esto mismo si hubiera sucedido tal vez un año antes o dos años antes, hubiera sido otra la historia. Sin embargo, para Brasil significaba una cosa nueva, porque nunca les habían probado una participación activa en el Cóndor. Gracias. Gracias.